Señor, pídala donde esté, cúbrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes bien cuánto la quiero, que soy el mendigo Es tu corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor, llénala de tu paz, llénala de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Señor, llénala de tu paz, llénala de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor, llénala de confianza Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Oh 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 Gracias por ver el video.